Música Del fondo de la tierra surge nuestro grito Y allí donde los muertos esperan nuestra acción Es un himno que cantan los árboles del viento Es un canto de guerra que sangre de tiro Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06 Que nada ya detenga esta guerra nuestra Si es una guerra santa Y vamos con la cruz Rompamos las cadenas La patria nos espera Que roban los fusiles Que el fuego se haga luz Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06 Brigada de asalto 25-06